¡Hola! ¿Cómo les va? Muy, pero muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la servilleta de Fran, programa número 111 de este día sábado 27 de noviembre del 2021. Espero que estén comenzando un fin de semana y un día sábado espectacular, vibrando, sintiendo, brillando, evolucionando y expandiéndote a un siguiente nivel. Mi nombre es Francisco Lamente Maestra y estoy acá para compartir con ustedes toda la actualidad, todos los números, todos los patrones y todas las técnicas para acertar en uno de los juegos más populares y más jugados de la República Argentina. Sí señor, La Quiniela, que abarca las 23 provincias de esta querida República Argentina y también con los hermanos de la República Oriental del Uruguay. En sus cuatro turnos para gran parte del país y seis turnos para la región Noa Noa Norte de la República Argentina. Así que un gusto enorme estar acá en vivo transmitiendo para todo el mundo a través de Instagram en el programa número 111, número 111 y en diferido a través de YouTube. Gracias a todos por estar, muchísimas gracias por la colaboración, gracias a todos también por dejar su like, su comentario, por ver los videos. Muchas gracias también por sugerir este canal en todos los grupos de apuestas. Gracias por compartir el enlace del video en todos los canales, en todas las redes sociales y por supuesto, muchísimas gracias por enviar el enlace a través de WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger y todas y todos los sistemas de mensajería que hay. Les agradezco muchísimo que puedan compartir este programa con todos, porque de esa manera ayudan a que en breve este canal pueda tener muchos más beneficios para ustedes, entre uno de ellos poder saber en vivo y en tiempo real todo lo que tiene que ver con las apuestas. Apuestas de último momento, decisiones que modificamos a último momento, mensajes de los televidentes, en fin, todo lo que hace al mundo de las apuestas y que a veces por estar en esta condición de transmitir en YouTube diferido, no en tiempo real, se complica. Y a veces el apostador se pregunta, ¿por qué esta información no la dio? Si era importante. Bueno, para eso es que precisamos tu ayuda. En este canal no te pedimos dinero, no te damos CBU, no te pedimos porcentaje de lo que ganes, no nos interesa que te suscribas por dinero, nada. Lo único que te pedimos es, suscríbete gratis a este canal, mirá los programas, compartilos y dales un me gusta. Con eso, estás ayudando a que el canal crezca. Vos me ayudás a mí y yo te ayudo a vos. Es recíproco. Vos me ayudás a que mi canal crezca, yo te ayudo a que tu bolsillo crezca. Es sencilla la ecuación. Sencilla. Y es nada más que un poco de buena voluntad y apenas unos minutos en compartir el link y en hacer algún comentario en algún grupo y decir, che, miren esto. Y con eso ya me estás ayudando. Y por supuesto, suscribiéndote en la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Lo que yo preciso es que te suscribas a la campanita. Desde ya, muchas gracias. Bueno gente, qué jornada ayer viernes, qué día ayer viernes 26. La volvimos a pegar. La volvimos a pegar. Qué me cuentan. Vamos a hacer una breve pausa de un minuto. Y ya estamos en el aire. En menos de un minuto estamos de vuelta en el aire. No corten la conexión porque ya estamos. Me están por alcanzar los números del día de ayer. Y ya seguimos acá en la servilleta de Fran. No se vayan. Bien, bien, bien. Volvimos a esta segunda etapa de la servilleta de Fran. Hicimos una pequeña pausa de un minuto porque nos estaban alcanzando los números del día de ayer. Que en breve los vamos a compartir con todos ustedes. Sepan disculpar ese detalle técnico. Y bueno, seguimos. Seguimos en esta servilleta porque la servilleta avanza. No puede parar porque se apuesta todos los días, menos los domingos. Y los apostadores necesitan ganar. Así que bueno, vamos a empezar con una parte de este programa que tiene que ver justamente con las efemérides. Un momento de recuerdos en el que muchos apostadores se manejan por eso. Yo no lo veo válido, pero bueno, hay gente que lo usa y le va bien. Pero antes, una hermosa que siempre está acá y que nos acompaña. Es la perla de la suerte. La mascota de la suerte. Lo más divino que hay. Mora. Preciosa como siempre. Les cuento que Mora hoy le jugó al número 20. 10 pesitos. Y con eso sacó para comprarse su bolsita de alimentos. Esto es la prueba de que Mora juega y mira este programa. Así que Mora, gracias por traernos suerte. Les voy a mostrar esta hermosa. Miren lo que es. Miren lo que es esto. Preciosa. Divina. Y nos trae suerte. Así que bueno. Mora. Gracias. Mora en breve va a tener su Instagram. Ya en breve va a tener su Instagram. Y la van a poder seguir. Incluso van a poder presentarle a sus perritos. Y bueno. En fin. Ella apuesta porque precisa ganar. Y hoy ganó. Se compró su bolsita de alimentos para la semana. Bien Mora. Ganaste con el 20. Bueno gente. Seguimos luego de esta parodia. Que Mora siempre se presta. Porque es una hermosa total. Bueno gente. Momento de compartir el tema de los días especiales. Y el asunto de las efemérides. Para este 27 de noviembre. En el Santo Oral. Es San Virgilio. Obispo de Salzburgo. Entre los días importantes para la República Argentina. Hoy es el día de la gente de viajes. Día mío. Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Día del Trabajador Previsional. Día del Jubilado. Día de la Educación para Adultos. Y también es el día del hincha de Tigre. Así que feliz día para los hinchas de Tigre. Son a Norte man. Bien gente. Vamos a compartir las efemérides. En el año 1493. Cristóbal Colón. Funda la ciudad de La Isabela. En la isla de Haití. En el año 1701. Nace Andrés Celsius. Astrónomo suizo. En 1842. El Congreso de Paraguay. Aprueba el escudo del país. En 1788. Nació Juan Facundo Quiroga. Caudillo. Político. Militar. Y gobernador de la provincia de La Rioja. En 1874. Nace Shane Weisman. Político israelí. En 1887. Se funda el Quilmes Rowart. Que luego fue el Quilmes Athletic Club. En el año 1894. El científico y millonario sueco. Alfred Nobel. Instituye en su testamento. Cinco premios anuales. Que llevarán su nombre. En el año 1932. Los argentinos Luis Monti. Y Atilio De María. Debutan en la selección italiana. Que le gana a Hungría. 4 a 2. De María jugó. 266 partidos. Por el Inter de Milán. Anotando 76 goles. Por Italia. Lo hizo en 13 ocasiones. Con 3 goles. En el año 1938. Se produce. La primera victoria. De un equipo. Del club argentino. Ante un conjunto norteamericano. Boca Juniors. Le ganó. En el Luna Park. A la Unión Atlética Mater. Por 38 a 33. En 1940. Nació. Lee Jun Fan. Conocido. En el mundo artístico. Como Bruce Lee. Actor. Cineasta. Filósofo. Escritor. Y artista marcial. Sus películas destacadas. Fueron. El Juego de la Muerte. Y El Gran Jefe. Las más destacadas. En 1942. Nació. James Marshall Hendrix. Conocido en el ambiente musical. Como Jimi Hendrix. Gitarrista. Cantante. Y compositor estadounidense. Sus canciones más importantes. Fueron. Hey Show. Purple Haze. Y The Wind Crys Murray. Bueno. Increíble. En el año 1960. En el año 1960. Independiente. Campeón. A pesar de caer 1 a 0. Ante. La última temporada. Se consagra campeón. Gracias a que. Su eterno. Su eterno equipo. Y su eterno rival. Que es Racing. Venció. Venció. Al. 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 En ese momento. Se estaba disputando. La fecha y el partido. De Racing. Contra Argentinos Juniors. 4 a 1. En 1964. Nace el ex futbolista. Y entrenador italiano. Roberto Mancini. Que se desempeñaba. En Bolonia. Sampdoria. Lazio. Y Leicester City. En 1968. El seleccionado argentino. Juega por primera vez. En el interior del país. Fíjense. Este detalle. Debieron pasar 66 años. Y jugar 380 partidos. Para que la selección nacional de fútbol. Se presente en un partido oficial. En el interior del país. Le tocó a la ciudad de Rosario. Mi amada Rosario. Provincia de Santa Fe. Venciendo a Chile. 4 a 0. Con goles de Fischer. Que convirtió a dos goles. Carlos Beglioy. Y Héctor Miniti. Fue por la Copa Deepborne. Fue histórico esto. La primera vez que Argentina juega en el interior. En el año 1983. Se estrelló cerca del aeropuerto de Madrid. Barajas. Un Boeing 747. De la compañía aérea colombiana Avianca. Mueren 183 personas. Sobreviven nada más que 11. En el año 1996. Concluye en Costa Rica la cumbre del ozono. En el año 2001. El telescopio espacial Hubble. Enviado por la NASA. Detecta en la atmósfera. Un planeta extrasolar. Ubicado a 150 años luz de la Tierra. Ubicado en la constelación de Pegaso. El cual orbita alrededor de una estrella. Y recibe el nombre de HD 209458. Esa es la denominación que recibe. En el año 2002. El club atlético San Lorenzo de Almagro. Dirigido por Insúa. En el estadio Girardot de Medellín. Y por el partido de ida. Para la final de la Copa Sudamericana. Vence al Nacional de Colombia. Por 4 a 0. Fecha histórica. Me acuerdo de este momento. En el año 2005. Se realiza la fiesta de la motonáutica. En la isla del Setúbal. Se acercaron 350.000 espectadores. A esta isla de la provincia de Entre Ríos. Impactante. Estuve yo. En las islas del Setúbal. Lugar maravilloso. De la querida provincia de Entre Ríos. En el año 2005. Muere la actriz Menchu Quesada. Que ha participado en muchas series. Pero entre ellas. El picnic de los Campanelli. Y la mamá de la novia. En el año 2008. El actor Patricio Schweiss. Se despide de la familia. Al padecer cáncer de páncreas. Fulminante. Todos pensaban que se iba a salvar. Pero se tuvo que despedir. Porque se acercaba el momento del final. Un triste y agónico final. En el año 2011. Seis provincias argentinas. Cambian los números de teléfono. Y sus códigos. Se trata del plan migratorio numérico. Y fueron Chubut, Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis. En el año 2011. Matías Rossi se consagró campeón del TC2000. En la localidad entrerriana. Capital de Entre Ríos. Paraná. Mi querida Paraná. En el año 2012. El grupo de rock estadounidense. Publica su segundo álbum. El grupo Bon Jovi. Llamado Inside Out. Producto de Island Records. Un álbum realmente maravilloso. De Bon Jovi en vivo. Bajo el título Inside Out. Continuamos. En el año 2014. La FIB denunció al HSBC Bank. De Argentina. Y a 4000 argentinos. Con cuentas ocultas en Suiza. En 2016. Argentina se consagra campeón. De la Copa Davis. Por primera vez en Croacia. Dalbonis destroza a Karlovic. Luego de un épico torneo. En el cual. Del Potro. Le gana a Zilic. En el año 2016. Boca le gana a San Lorenzo. En un partidazo. En el nuevo gasómetro. Rompiendo así. De esta manera. El tan famoso maleficio. En el 2017. La presidenta de Abuelas. De Plaza de Mayo. La señora Estela de Carlotto. Fue distinguida en Barcelona. Por su lucha. En la asociación. En el año 2018. Muere Bertolucci. Último maestro del cine italiano. Tenía 77 años. Y fue discípulo de Pasolini. Sus obras fueron. Último tango en París. Y el conformista. En el año 2020. Walter Matisse. Boxeador. Sufrió un duro golpe. Un knockout. Muy fuerte. En la provincia de Córdoba. Lo noquearon al segundo round. En el año 2020. La ciudad y localidad de Avellaneda. Zona Sur. Se considera como capital nacional del fútbol. Bueno gente. Estas fueron las efemérides. Para este día. Sábado 27 de noviembre. Qué maravilla es. Se nos fue la semana. Una semana súper intensa. Que tuvimos muchísimos aciertos. La gente muy contenta. Porque la pegó en todos lados. Así que. Bueno. Es muy lindo cerrar la semana quinielera. De esa manera. Mañana domingo. No tenemos números. Mañana domingo. Tenemos la escuelita de quiniela. Que es un segmento. Dedicado a profesionalizar. Y a tomar conciencia. Al apostador. De hasta dónde llegar con el juego. Y cuándo se le está yendo de las manos. Escuelita de quiniela. Un segmento de los días domingos. Para que ustedes puedan aprender. Con muy poquita plata. Y sin enviciarse. Cómo jugar. Y cómo ganar. Tampoco se olviden. Que estoy juntando historias. De jugadores. Historias que hayan impactado en su vida. Sean de familiares. Amigos. Vecinos. Narradas en primera. Tercera persona. Sin importar la ciudad. No importa que me digan los nombres. Historias de vicios. Un segmento. En el que queremos hacer tomar conciencia. De que es necesaria. Una ayuda profesional. Cuando el tema del juego. A más de uno. Se le va de las manos. Si vos tenés una historia para contar. Sea propia. O de alguien que conoces. Me la sé llegar por mail. Y la vamos a contar acá. Semanalmente en historias de vicios. Bien. Bueno amigos. Tengo en mi poder. Los números de ayer. Que fue por lo que nos demoramos. Treinta segunditos. Que me lo estaban alcanzando. Bueno. En el día del jubilado. Quiero saludar a todos los jubilados. Que día a día luchan. Por lograr una estabilidad. Sabemos que el jubilado en Argentina. Siempre fue un gran luchador. Desde la época de Norma Pla. Hasta el día de hoy. Y siempre es. Digamos. Una de las minorías. Bueno. También es mayoría. ¿No? Que más castigadas. O que siempre se la tiene en cuenta. A lo último. Vaya un saludo. A todos esos jubilados. Que sabemos que entre ellos. Hay muchos apostadores. Que buscan y esperan. En algún numerito. Una esperanza. De tener un pesito más. Saludos a ellos. Y cuídense por favor. Bueno gente. Seguimos en la servilleta. Vamos a compartir. Los números de hoy. De ayer. Perdón. Con esto de que transmito la madrugada. Estoy. Una hora adelantado. Voy a leer mensajes de televidentes. Mensajes de televidentes. Que me preguntan cosas. Las voy a contestar. ¿Para cuándo Facio en Twitch? No, no, no. Es imposible lo que me están pidiendo. Apenas estamos en Instagram. En Facebook. Y en YouTube. Lleva mucho tiempo. Entiéndanme. Imagínense que producir. Y armar este programa. Me lleva casi dos horas. Tenemos una hora de programa al aire. Hacer un Twitch. Sería realmente. Muy, muy estresante. ¿Me entienden? ¿Para hablar de vuelta lo mismo? No. No. Si a mí Twitch. Me diera la posibilidad. De subir. Los programas grabados. Como salen en Instagram. Con todo gusto. O como salen en YouTube. Los descargo. Y los vuelvo a subir a Twitch. Ningún problema. Pero. Montar una plataforma en Twitch. Para. Ya les digo. Para hablar lo mismo. Y tener que hacerlo en vivo. O en otro tipo de grabación. Otro tipo de cámara. En forma vertical. Horizontal. No sé cómo es Twitch. Desconozco. No. La verdad que no. Por el momento no. Sería. A ver. Le quiero responder al televidente. Si yo les dijera. Que me voy a meter en Twitch. O en Tik Tok. Les estaría mintiendo. Porque no dispongo del tiempo. Necesario. Para esa tecnología. Y ya de por sí. Hacer la servilleta de Fran. En Instagram. Y después volver a subirla. En YouTube. Me lleva un tiempo. Y es muy cansador. Así que bueno. El televidente que me preguntó. Para cuándo. Facio en Twitch. Y no. 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 Sería un compromiso muy grande. Y la verdad que no. No dispongo del tiempo. Me absorbe mucho el gimnasio. Rehabilitación. Kinesiología. Fisiatría. Terapia. Me absorbe mucho la estancia. La estación de servicio. Los caballos. La escuela de golf. El club de polo. No. No. No tengo tiempo. ¿Me entienden? Además yo descanso. Así que bueno. Lo de Twitch. Lo veo. Muy poco viable. No creo que prospere. Porque. Como decirles. Para arrancar un proyecto así. Precisás tener la misma constancia que yo tuve con YouTube y con Instagram. Y tener una tercera constancia. En este momento que yo tengo muchos compromisos. Sería mentirles. Sería. Abandonar al grupo de Twitch. Y. No quisiera. ¿Me entienden? Si por mí fuera lo haría. Pero. No dispongo de ese tiempo. Entonces. ¿Para qué abrir un grupo en Twitch? Si. Después. A las tres semanas. Va a estar abandonado. ¿Me entienden? Me han hablado. De que tiene más ventajas. De que es más fácil conseguir seguidores. De que se monetiza. Bueno. Eso a mí no me interesa. Monetizar. Pero. Que se transmite en vivo. Y. Bueno. Muchas cosas más. Pero. La verdad que no. Me han ofrecido un sistema de restreaming. Para que. Que se instale al mismo tiempo que transmito acá. Se transmita en Twitch. Y bueno. Esa sería una alternativa. Pero todo eso demanda de un equipo técnico. Que yo. En este momento no tengo. Este programa lo hago yo solito. Y. Apago la cámara. Y me voy a dormir. ¿Me entienden? Pero bueno. Gracias. Muchas gracias. Genio. Ya les dije que no me digan genio. Genio son. Los médicos que están en los hospitales. Luchando. En una guardia. De terapia intensiva. Genio. Gracias por el 20 y el 21. Gracias a vos. Le regalé 5 mil pesos a mi hijo. Que ayer se recibió de tornero. Bueno. Felicitaciones. Me alegro. Me alegro. Aunque. A ver. Me parece que el nene ya está un poco grande. ¿No? Si se recibió de tornero. Nunca le des a los hijos alientos del dinero. A ver. A ver. El estudio. Tiene que ser algo para su bien. Y el dinero no tiene que ser motivacional de estudiar. ¿Eh? Más que dinero. Regalale libros. Para que aprenda a ser un buen empresario. ¿Eh? Pero bueno. En fin. Si tu cultura. Por ahí. Cuando estudiabas. Te daban dinero. Vos lo haces lo mismo con tu hijo. Entonces. Bueno. Me alegro que le hayas podido regalar esos. 5 mil pesos a tu hijo. Que se recibió ayer. Viernes. De tornero. Bueno. Felicitaciones. ¿Das cursos de meditación y números? No. 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 Porque no me dedico a eso. No doy cursos de nada. Eh. ¿Cuánto sale su libro? Error. No tengo libro. Ni ebook. Nada. Toda la actividad de la servilleta de Fran es gratuita. No tienen que pagar nada. No tienen que pagar suscripción. Nada. Es sin obligación de seguirlo. Y la servilleta no se hace responsable de los números que da. Nosotros damos 5 números. Ustedes tienen que elegir uno. Y ustedes apuestan lo que pueden. Primero se tienen que pagar a ustedes. Después se ocupan del resto. Primero la luz. Después el gas. El teléfono. La ropa. La escuela de los hijos. La comida. La salida. Y si queda un peso. Se juega. Pero no, 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 no. Yo no tengo libro. Ni pienso tener. Porque tener un libro sobre números. Sería el mismo fraude. Que tener un libro sobre el horóscopo. Como hace Orangel. Es algo que por ahí te sirve ese año. Y al otro año no sirve. Porque supuestamente los que creen en el horóscopo. Van cambiando los horóscopos año tras año. Así que la verdad que no. No, no, no. No tengo libro. No sé de dónde sacaron que tengo el libro. Pero no, no tengo libro editado. Me preguntan acá. ¿Vende técnicas? No, no vendo técnicas. Estoy totalmente en contra de los sistemas y técnicas. Así que le están preguntando al menos indicado. Qué mala puntería que tienen. Última pregunta de la noche. No se vaya, profe. Lo vamos a extrañar. Que siga la servilleta. Bueno. A mí no me gusta que me rueguen. Vamos a hacer lo posible para que la servilleta esté. Yo no les quiero prometer que vamos a estar todos los días. Yo ya hace una semana que les vengo diciendo que la servilleta termina el 22 de diciembre. ¿Me entienden? Estaba pensando que por ahí podemos hacer una servilleta más light saliendo al aire los días más calientes de la quiniela. Que son los martes, los jueves y los sábados. ¿Me entienden? Estoy pensando todavía no. A ver, a ver si interpretan bien. Porque ya escuchan esto y ya lo dan por aludido. Como que ya está. Estoy pensando en que podríamos salir en la temporada de verano, martes y jueves o jueves y sábado. Con un programita de 10 minutos hablando concretamente de los números y nada más. Hasta marzo. Que empieza la segunda temporada. Por el momento no hay nada fijo. Falta menos de un mes para que la servilleta termine. Y bueno, son muchos los pedidos para que la servilleta se quede. Se ve que hay muchos apostadores que están ganando con este programa y que no quieren perder el ritmo. Yo entiendo que no quieren perder el puntaje, el scoring, el ritmo. Pero ustedes entiendan también que yo preciso descansar. ¿Me entienden? Vamos a hacer lo posible. No les prometo días. No les prometo horarios. No les prometo nada. Vamos a ver cómo podemos ubicar la servilleta. para que ustedes sigan ganando y yo pueda seguir descansando. ¿Me entienden? Vamos a ver. Gracias al televidente por este mensaje. Bueno gente, vamos a los números del día de ayer. Ciudad, ex nación. 54, 21, 20 y 29. ¿Qué les dije yo? 21, lo dije, salió. 20, lo dije, salió. 29, lo dije, salió. Provincia, 51, 36, 98 y 78. 51, lo dije, salió. Uruguay, 55 y 58. ¿Qué dije yo? 55, lo dije, salió. Provincia de Santa Fe, 67, 94, 16 y 85. ¿Qué dije yo? 67, salió. Provincia de Córdoba, 51, 54, 97 y 79. ¿Qué dije yo? 79 y 51. Salió. Se cumplió. Provincia de Entre Ríos, 11, 65, 83 y 64. Provincia de Mendoza, 15, 97, 31 y 66. ¿Qué dije yo? El 99 se puede rotar a 66. ¿Qué les dije yo? Acuérdense. ¿Qué les dije ayer? En el programa. El 99 se rota a 66. Lo dije, salió. Así que tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aciertos. 9. Ustedes imagínense que con 1 nada más se llenan de plata si lo juegan bien. Macho, tuvieron 9. 9 aciertos tuvieron. Miren, no me dejen mentir. 9 aciertos. Miren. No se pueden quejar, ¿eh? Y eso que, como había salido el 33, el 32 y el 75, estábamos en la duda si hoy iba a ser un día de terror. Un día para el olvido. Porque se descalibraba todo. 9 aciertos. 9 aciertos. Creo que nos hemos portado bien. Miren, en los que yo me incluyo como ganador, con el 21, el 20 y el 29. Me incluyo, me incluyo, me incluyo. Y para que vean que no les miento, acá está la prueba. Miren. Boleta de cobro, boleta ganadora de esta noche. ¿Ven cómo juego yo? Tres números a la cabeza, tres números a las tres cifras, y tres números a las cuatro cifras. ¿Ven cómo se juega? ¿Se dan cuenta? Miren lo que gasté. 100 pesos. ¿Se dan cuenta que no es necesario, como un francotirador, andar apuntando a todos lados los números? ¿De qué te sirve jugar 20 números si el que va a salir es uno? ¿Me podés explicar de qué te sirve jugar 20 números si el que va a salir es uno? No crean que le van a ganar al sistema, ¿eh? Yo no es que sea mala onda, mufa, ni nada por el estilo. Yo les hago ver la verdad. Lo siento en el alma si esto los pone mal. Pero yo no les voy a andar vendiendo a una ilusión. Jugar 20 números es... Ok, vas a sacar. Pero ¿qué vas a hacer? Vas a recuperar. Y ustedes no tienen que recuperar. Ustedes tienen que salir victoriosos de la agencia. Ustedes tienen que dejar la caja registradora de la agencia pelada, vacía. ¿Me entienden? Ustedes tienen que ir a la agencia. Y no que el agenciero diga... ¡Ah! ¡Ahí viene el idiota que juega! No, no, no. El tipo tiene que temblar y decir... ¡Acá viene el guacho que se lleva todo! ¿Me entienden? Y para eso, ustedes tienen que seguir las técnicas que yo comparto. Les vuelvo a repetir. Miren mi boleta. 9 números nada más. 3 de 2 cifras. 3 de 3 cifras. Y 3 de 4 cifras. Gasté 100 pesos. Miren esta boleta de cobro mía. Yo todo esto lo hago. Lo vuelvo a repetir. ¿Para qué abran la cabeza? Porque yo tengo contacto con los dueños de las agencias. Y a mí hay dueños de agencias que me dicen... ¡Mirá a este tipo todo lo que juega y no saca nada! No salva ni la boleta. Y yo veo eso y me dan ganas de vomitar. Porque digo... ¿Cómo puede ser que este tipo deje dos lucas en números y ni siquiera salva la boleta? Por eso les digo que no tienen que jugar por inercia. Tampoco tienen que jugar porque les guste un número. Si ustedes saben que todos los números pagan igual. Del 0 al 99 pagan todos igual. No es que el 33 paga más y el 25 paga más y el 10 paga más. Todos pagan lo mismo. ¿Querés ganar más? La ecuación es sencilla. Tenés que apostar más. Si querés ganar más, tenés que apostar más. ¿Se entiende? Por eso yo les muestro esta técnica. Que es la técnica de 3 cifras, de 2 cifras y de 4 cifras. Cuando ustedes agarran, agarran con todo. Entonces la agencia tiene que quedar pelada. ¿Me entienden? Porque su tarea es ganar. Y la del agenciero es recaudar. Y repito una vez más. Yo con esto no quiero hacerles tomar odio. Les quiero hacer posicionar en qué lugar están ustedes. Ustedes son apostadores. Y el agenciero los ve como potenciales jugadores y apostadores. Y cuando ustedes ganan, el agenciero les manda WhatsApp con más láminas y más láminas. Para que si ustedes ganaron 50.000 pesos, mínimamente le tiran 25.000 en jugada. ¿Me entienden? Y así no van a prosperar en su vida. Ustedes si van a un juego y sacan 50.000, como mínimo se gastan 500 pesos. Y el resto se lo llevan. ¿Ese día ya está ganado? Si ustedes saben que agarrar una cabeza cuesta. Hay veces que hay gente que está dos días para agarrar una cabeza. ¿Y así de fácil vas a tirar la plata jugando en otro turno? ¿Qué te hace pensar que si ganaste al mediodía, a la tarde vas a ganar? ¿O a la noche también? Mi caso es único. Ya les digo, yo gané con el 21. Gané con el 20. Y gané con el 29. Pero como yo, deberá haber pocos. Después los demás ganan una sola vez y se mueren. Ya después no ganan en las otras. Y capaz que mañana tampoco ganen. ¿Pero eso por qué pasa? Porque uno tiene la mente aceitada. Por eso mi canal se llama La Mente Maestra. Porque estoy continuamente haciendo cálculos. Y pensando en números. Y estudiando la conducta. Y con la calculadora del celular. Y haciendo cosas. Y observando. Mientras estoy en el campo. Estoy en el gimnasio haciendo fierros. Y estoy pensando en eso. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo no voy a tener como resultado un premio? Si estoy continuamente planificando. Por eso juego y diversión no van de la mano. El jugador que gana mucho. Y a la noche va y se lo tira en un baile. En chicas. En tragos. Y en todo. Al otro día. No tiene la mente clara para apostar. Y ahí es cuando empiezan a caer en los problemas. Porque de repente se ganó 70 mil pesos. Se fue a algún lugar y se gastó entre chicas y tragos. Se gastó 35 mil pesos. Al otro día llega con una resaca y un pedo bárbaro a la casa. Y va a jugar. Y se tira 10 mil más. Y cuando se quiere acordar mete la mano en el bolsillo. Y le quedaron mil pesos. Que vida triste. Porque perdés la percepción. No sabés dónde estás parado. Por eso juego y diversión no van de la mano. Nunca. 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 Por eso siempre les dije que si ustedes quieren ganar. Tienen que estar alejados de mala onda. Discusiones. Alcohol. Drogas. Y momentos de confusión. Música fuerte. Y todo lo que les haga no tener claridad mental. Todo lo que a ustedes les produce poca claridad y poca visión mental. Todo lo que los aturde es lo que les genera apostar mal. Entonces después vienen los problemas. ¿Por qué? Porque se calientan. Le contestan a los hijos, a la mujer. Todos tienen la culpa. Porque yo conozco muy bien cómo es ese mundo. Porque yo charlo con psicólogos. Y me cuentan cómo es el mundo de los apostadores. Existe una mentira. Que en psicología. Y en psiquiatría. Se llama falacia del apostador. La falacia del apostador es la mentira del apostador. Que dice que gana pero no gana. Y le pega a la mujer. Y le pega a los animales. Y le pega a los hijos. Entonces tienen que evitar eso ustedes. Ustedes se tienen que concentrar en entrar a la agencia de lotería y llevarse todo. Y no precisamente por mostrar un arma o un revólver. Porque van a ir con esta boleta y van a decir. Macho, vengo a cobrar. Me la vengo a llevar toda. ¿Se entiende? Pero para eso se precisa concentración. Yo les estoy dando una mano muy grande. Resumiendo a los números. Pero si ustedes no ponen un poco de ustedes. Y no tienen un poco de confianza y fe propia. Nunca van a ganar. Jamás. Van a perder siempre. Y el agenciero se va a seguir riendo de lejos. Cuando los vea ahí que vienen doblando la esquina va a decir. Ah, ahí viene el idiota que juega al 20. ¿Me entienden? Porque es así. Ustedes no se dan cuenta porque no están. Pero yo se los puedo contar que es así. Hay agencieros que hasta saben que van a jugar. Y hay agencieros que dicen. Uy, este pelotudo siempre juega lo mismo. ¿Me entienden? Así es como los ven. Entonces caigan un poco a tierra. Y apuesten bien. Y dejen destronando la caja de la agencia. Y ciérrenle la boca y algo más. Que no quiero decir una mala palabra. A los que hablan de ustedes. Pero para eso se tienen que capacitar. ¿Bien? Bueno, gente. Hemos leído los mensajes. Hemos leído los números. Y ahora vamos a ir al momento. Que todos esperan. Que es el momento de. Los números para este día sábado. La otra vez un televidente me mandó un mensaje. Me preguntó. Francisco, ¿cuáles son los días que más se juega? Los sábados. Los sábados a la noche. Aunque parezca increíble. Son los días que más se juega. Porque la gente se gasta todo. Y tiene la esperanza de ganar algo el sábado a la noche. Para el lunes bien temprano ir y cobrar. Entonces, los días sábados es terrible. Como está, por ejemplo, la terminal de retiro. Las terminales de los días. Las terminales de los días. Los días de los días. Que tienen agencias de pasada. Por ejemplo, las de la línea Mitre. La línea San Martín. Que van para la zona norte. Están que rebalsan. Yo una vez me acuerdo que fui a la terminal de retiro. Porque iba a tomar un Chevalier. Y pasé por una agencia que estaba en el ramal Mitre. Y había más o menos una cola de una cuadra. Para jugar un Quiniseis, una Quinela. Y ahí más que nunca tienen que controlar las boletas. Porque el que está del otro lado está estresadísimo. Si no controlan en el momento, fuiste. Así que si el agenciero les dice a ustedes. Controla las boletas. Por algo es. Controla. Porque después. No podés reclamar nada. Si vos jugaste un número. Y ese número no estaba ahí. No podés pedir ni reclamar nada. Siempre controla antes de retirarte. Después es tarde. Y hubo casos de gente que tuvo infartos. Gente que en Catamarca hubo un caso de un hombre que le prendió fuego a la agencia. Al dueño. Cuando el tipo realmente no tenía razón. Pero bueno. El tipo decía una cosa. Y el dueño llegaba a otra. Y fui y le prendió fuego a la agencia. Y bueno. Yo incluso trabajando de seguridad. En las hípicas. Nosotros estábamos haciendo el conteo de dinero. Y muchas veces hemos tenido que ir a rescatar a las chicas. Que son las operadoras. Que yo estoy totalmente en desacuerdo. Que las hípicas tengan chicas. No por género. Por favor. Porque ya después van a salir a decir. Ah. Y el de la servilleta de Fran no quiere que haya mujeres. No, 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 no. Escúchenme hasta el final lo que voy a decir. El tema de las chicas tomando apuestas en las agencias hípicas. Es un problema. Pero no porque sean chicas. Sino que los apostadores muchas veces se ponen muy violentos. Y les pegan. Las golpean. Y a veces tenemos que ir nosotros. Que estamos trabajando en el conteo de plata. O haciendo la custodia de la parte de dinero. Y tenemos que dejar de hacer lo que hacemos. Porque algún apostador va y se la agarra con las chicas. Porque le dice. No, mirá. Yo te dije una trifecta o una cuatrifecta al caballo tal. Y vos me pusiste tal cosa. Como el tipo perdió. Se la quiere agarrar con alguien. Y con quien se la agarra. Con la pobre operadora. Entonces yo pienso. Y ya presenté mi proyecto en Noteríamos hace mucho tiempo. Que las agencias hípicas tendrían que estar. En la parte de operadoras. Tendría que haber una chica, un varón, una chica, un varón. Cosa que si hay un problema. Lo puedan dirimir entre compañeros. No que tenga que salir alguien externo. A solucionar un problema con Disrupted Gamers. O sea, pasajeros problemáticos. ¿Se entiende? Pero bueno. Se ve que Lotería eso no lo ve. Hasta que un día. Bueno, Dios no lo permita. Pero hasta que un día le den una trompada brutal a alguna chica. Y ahí se den cuenta. Pero realmente es muy complicado trabajar con los apostadores de las hípicas. Es un personal muy violento. Que prácticamente no tienen familia. Que se juegan hasta lo que no tienen. Y que si no ganan le echan la culpa a todos. El jugador de hípica es lo más violento que hay. Y se los digo yo, repito. Porque yo he trabajado para Loterías. Y he trabajado tanto en la parte VIP. Como en la parte común. Donde iba el pueblo general. Y tanto en la parte VIP. Como en la parte común. Los apostadores son muy arrogantes. Son muy mal educados. Son muy pedantes. Y son muy agresivos con las chicas. Así que para mí el ambiente de las hípicas es de lo peor. No así los caballos. A mí los caballos me encantan. Me encanta ir a ver el tarf. Me encanta ir a ver las carreras. Todo. Pero la hípica es un ambiente de lo peor. De lo peor. Pero bueno. Hice este comentario. Porque veníamos hablando del tema de las agresiones. Bueno gente. Vamos a ir a la parte que todos esperan. Que todos quieren. Porque todos quieren ganar un mango. Y yo les voy a dar la oportunidad. Estamos con los números para este día 27. 27. Ve el televidente que me preguntó recién de Twitch. ¿Cuándo me voy para Twitch? Yo no me puedo ir a Twitch. Mi amigo. Porque si yo tengo que volver a repetir. Todo esto que dije. En Twitch quedó fónico. ¿Me entiendes? La única manera es que yo haga un re-streaming. O grabe y vuelva a subir en Twitch. Pero ni loco vuelvo a hacer un programa en Twitch. De todo lo que vengo hablando así. No se puede. No se puede. Así que por el momento. Seguimos acá en YouTube. ¿Bien? Bueno. Estamos a día 27. Siempre decimos que los fines de semana. Son números de altas y de bajas. Siempre hay que tener en cuenta eso. Y también. Recordamos a los televidentes. Que el 29. ¿Qué es? 29 de 32. Así que amanezcan atentos. Porque tanto hoy 27. Como el lunes 29. Se puede dar el tema del 32. De hecho ya se dio. Porque ¿qué les dije yo? Empiecen a jugar al 32. A partir del día 25. ¿Y qué salió ayer? El 1332. Así que yo no sé. Yo no sé. Si el número. Ya cumplió su función. No sabría decirles. Por las dudas. Sigan jugándolo. Hasta el día 30. Por las dudas. Porque después ya veo que sale el 30. Y van a decir. Pero ya dijo que ya salió. Entonces para evitarme cualquier insulto. Les digo. Jueguenlo el sábado. Jueguenlo el lunes. Y como última chance. Jueguenlo el martes. Hasta el mediodía. ¿Eh? Ya salió el 32. Salió el 1332. El día 25. Como yo les había dicho. Se cumplió el pronóstico mío. Yo les repito. Yo no sé. Si ese número ya pagó. Y no va a salir más. Hasta dentro de un mes. O por ahí. Se va a tirar otra chance. Y va a volver a salir. No sé. Orientaría las antenas para Córdoba, Uruguay y Nación. ¿Bien? Orientaría para ese lado. Y para ganar más plata. Obviamente le metería 132. 232. Y 332. Que son los ternos que andan atrasados. No se olviden que por cada peso paga 600. Y que por cada peso paga 3.500. ¿Eh? O sea que si ustedes ponen 100 pesos a las cuatro cifras. Creo que tienen pagadas las vacaciones de este año y de las del año que viene. Miren qué número boludo salió. 1332. ¿Eh? Hay veces que los números salen re sencillos. 1332. Un número re sencillo. ¿Eh? Imagínense ponerle 300 pesos al 1332. Le metes 200 pesos al 332. Y 100 pesos al 32. ¿Cuántos te llevas? Te llevas como 2 millones de pesos. ¿Eh? Siempre se juega así. 300 a las cuatro cifras. 300 a las tres. Y 300 a las dos. ¿Eh? Esa es la apuesta para reventar. ¿Bien? Como se dice acá en Argentina. Mierda o nada. ¿Eh? Bueno. Lo prometido. Números para el día de hoy. Estamos a día 27. Denme en un tiempito. Que me voy a concentrar. Miren. Les voy a ser sincero. Hoy insistiría mucho con el 45. 44 y 93 como números prioritarios. No me alejaría de esos números. Por más que los sábados son días de altas y de bajas. ¿Qué significa altas y bajas? Significa que es del 0 al 10. O del 0 al 9. O del 90 al 99. ¿Bien? A pesar de eso. No me alejaría del 45. Del 44. Y del 93. Esos tres números. No me los abandonan. Por nada del mundo. ¿Se entendió? No me los abandonan. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, les dije de los números altos y bajos. Como números altos en 93. Y como segundo número alto en 99. Los hermanos. Bien. Después. Está complicado el tema. Déjenme pensar y hacer unos cálculos. Porque está complicado. La otra vez me mandó un mensaje un televidente. Me dice. Usted siempre dice que está complicado. Pero siempre ganamos. Y sí. Y sí. Pero bueno. Igual. Está complicado. Que esté complicado no significa que no ganen. Lo que pasa es que va a haber un día que va a estar complicado. Y no van a ganar. Ustedes. Ustedes no quieren entender que esto no es todos los días. Me parece que yo los estoy malcriando a ustedes. Los estoy achanchando mucho. Y el día que pierdan se van a querer cortar las venas. Me está resonando el 0.5. Y el 0.1. Hay muchos números de la decena del 0. Que me están resonando mucho. Porque vienen muy atrasados. Pero tampoco podemos hacer la brutalidad de ponerle plata a todos. Eso no se hace. Me suena mucho el 0.8 también. Me suena muchísimo el 0.8. Créanme que está complicado. Créanme que está complicado el tema. Yo les hablo con la verdad. Cuando les digo que está complicado. Está complicado. A ver. Permítanme hacer. Ah. Y levanto la bebida. Como siempre. Por todos los que ganaron. Salud arriba. Levanten la bebida. Por la buena vida. Salud. Mora también ganó. Mora ganó con el 20. Se llevó 700 pesos. Mora. Bien Mora. Por algo se empieza. Hoy me crucé un apostador. Ayer. Me crucé un apostador. Que me dijo. Que había soñado con la luz. O sea el 31. No sé. No lo veo. No. No lo veo. Para un día sábado. Por ahí puede salir un sábado a la tarde. Pero no lo veo. Como un número para salir a la noche. Terrible desilusión. Si llega a salir un sábado a la noche. El 31. No lo veo. No. La verdad que no lo veo. Bueno gente. Tengo que ser re sincero con ustedes. Estamos complicados. Estamos complicados. Hoy no va a ser un sábado fácil. Tampoco les quiero decir que hoy no van a ganar. Hoy pueden llevarse un buen premio. Pero van a tener que lucharla. Yo me quedaría con el 25 hoy. Sí. 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 Definitivamente. Como diría un familiar. Compliquete. El tema está compliquete hoy. Porque todos los cálculos me llevan a ese número. Por eso les digo. Estoy haciendo cálculos y todos me llevan a ese. El que me preguntó en la calle por el 31. Lamento decirle que no lo tengo. Por ahí sí estaría el 13 invertido. Que es la Yeta. La Yeta viene muy ausente. Ojo con ese número. Viene muy ausente. Nos puede sorprender. La Yeta nos puede sorprender. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Para que vean que no soy jodido. Les voy a regalar dos números. Y si ustedes quieren los ponen. ¿Listo? Vamos a hacer así. Así no nos peleamos. Ni terminamos el fin de semana peleados. Ni con puteadas. Ni nada por el estilo. Vamos a hacer eso. Así. Si ganan, ganan. Y si no ganan, bueno. Pero no quisiera que se me vayan desanimados el fin de semana. Bien. Vamos a hacer eso. Así los dejo. Un poquito contentos a todos. No es fácil dejarlos contentos porque ustedes son muy exigentes. Me mandan un mensaje acá. Tengo un mensaje. Me dicen Francisco. ¿Hay sorteo para Navidad? Pará, vicioso, enfermo. No estamos en diciembre y me estás preguntando por Navidad. Pará un poco. Los sorteos. Y después. Los sorteos de Navidad son siempre iguales. Los sorteos de Navidad. El 24 se sortea en la primera, matutina y vespertina. Y el de la noche se publica en la vespertina. por el momento después no sé bueno bien gente les doy los números para hoy y que sea lo que en lo que ustedes creen sea vamos con los números para hoy 45 44, 93 y 99 me lo mantienen firme no me lo borran en segundo lugar prioridad 25, 50, 70 y 13 y le dan muy poquito interés al 10, 08, 06, 18 y 56 bien ahora vamos a hacer el segundo desglose bien vamos a hacer el segundo desglose 93 25 y 15 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 esos son los 5 números que les recomiendo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 listo bien les deseo mucha suerte que se llenen de plata que les vaya bien y que puedan ganar y desconectar la mente el fin de semana por último por último los atrasos a pedido del público ciudad el 48 con 457 atrasos el 69 con 431 en la provincia el 59 con 479 y el 54 con 472 en Uruguay el 60 con 673 y el 49 con 492 atrasos de sorteos numéricos tenganlos en cuenta esa es otra manera de ganar seguir los atrasos bien tampoco hay que seguirlos tanto yo ya les dije por qué hay atrasos que una vez pasó con el 80 que tardó un año y medio en salir se imaginan lo que es poner plata un año y medio no, no eso no sirve bueno gente vamos a ir a estos tres libros que son los que el público quiere estos tres libros divinos que nos enseñan a pensar y que los televidentes les gusta yo sé que les gusta y vamos a ir con abriendo puertas de bendición libro número 4 de la colección vamos a compartir algo de este libro página 125 un mensaje de Lain el escritor del libro presten atención sé que estos principios parecen locos muy extraños soy consciente de ello pero mientras la mayoría de las personas viven sumergidas en el trance profundo del sueño subconsciente colectivo algunos ya están despertando ciertas personas tratan de explicar la realidad pero algunos pocos tratamos de crearla porque no enfocar toda nuestra energía en aplicar estos principios en lugar de tratar de comprenderlos no importa cómo funcionan lo importante es que funcionen y que harán que tu vida sea mucho mejor porque ya lo hicieron en millones de personas como tú durante toda la humanidad qué lindo mensaje qué lindo mensaje qué lindo mensaje vamos a ir a cómo atraer el amor libro usado por muchas parejas para unirse o para salvarse para las dos cosas porque a veces las parejas tienen una etapa de crisis vamos a compartir este mensaje de este libro a veces cuesta elegir los temas porque los temas son una continuación de otro entonces a veces a mí me conviene ya empezar a tratar el libro página por página ¿me entienden? ya no puedo abrir más al azar página 58 para atraer el amor tenés que ser amor respirar amor pensar en amor sentir en amor vivir en amor pero la mayoría de las personas están tan resentidas por su pasado que vibran en rencor desamor miedo duda preocupación alejando de su vida el amor verdadero que espera entrar y lo peor de todo si vos no sanas esa vibración no sólo te perjudicas a vos sino que perjudicas a esa persona que te anda buscando también y no la estás dejando entrar simplemente se aleja porque las vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan y si vos no vibras en amor vas a separar a tu amor y esto es verdad porque como les contaba ¿cuántas veces pasa que uno va a un meeting a una reunión y uno ve que en una mesa hay un hombre con cuatro mujeres y en otra mesa se acerca otro hombre y esas cuatro mujeres se van eso significa que vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan es un principio matemático y físico no es que es algo de charlatanería ¿se entiende? como pasa en la física y en la matemática pasa en la vida cotidiana vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan ¿cuántas veces pasa que vos estás en verano? bueno no ahora en etapa de covid pero a ver los que son de pueblo me van a entender estás en la plaza de tu pueblo con el auto de tu amigo estás con tres amigos reunidos y de repente para otro auto con otros amigos pega onda y empiezan a charlar y de repente llegó otro auto haciendo un ruido bárbaro y se bajan tres chabones y no te caen bien y decís bueno vamos no porque esta gente es imbancable bueno justamente por eso no significa que sean malos significa que vibraciones similares se separan y las que sienten que vibran iguales se juntan pero nada más no es que sean buenos ni es que sean más malos o sean jodidos o sean rebeldes simplemente que no pegó y no pegó porque no vibran igual y eso pasa en los pueblos pasa acá en este pueblo es muy normal en los veranos ir con un amigo en el auto ir cuatro en un auto destapar una cerveza y estar con el auto mirando para la avenida y de repente que venga otro auto a las dos de la mañana y ir a otros vecinos y los saludas y de repente llega otro auto con otro con la música todo lo que da y decís no este chabón no me cae bien me voy pero no es que el chabón es malo es que no te cayó bien porque está vibrando en otro nivel punto y por ahí ese chabón se lleva bien con otros que les gusta también poner música fuerte y les gusta presumir y les gusta ostentar y les gusta ser más rudos pero no es que sean más malos o más buenos son distintos nada más nada más bien y vamos con el último libro sanación del alma que nos habla un poquito de cómo sanar algunas situaciones que no se pueden perdonar y que me incluyo me incluyo yo tengo también mis temas con algunas personas que por más que estudie este libro no las puedo no las puedo perdonar así que como castigo tendré que leer 200 veces este libro o seguir siendo cabeza dura o seguir siendo cabeza dura porque yo todo lo que hice lo hice en base a mi cabezadurismo así que estoy muy orgulloso de mí página 42 sea lo que sea que pasara en el pasado o sea lo que sea que hicieras nada de eso fue un error el apóstol Pablo dijo lo siguiente tres cosas hay que son permanentes la fe la esperanza y el amor pero la más importante de las tres es el amor el amor jamás dejará de existir porque un corazón contento hace un rostro bonito y esto es verdad porque muchas veces ves gente que es totalmente pervertida que tiene ideas totalmente extravagantes que son degenerados caminando y con solo verles la cara sea mujer o sea varón te das cuenta que tienen la cabeza totalmente podrida entonces no me extrañaría este mensaje el apóstol Pablo que lo escribió 2500 años atrás y que dice tres cosas hay que son permanentes la fe la esperanza y el amor pero la más importante de las tres es el amor el amor jamás dejará de existir porque un corazón contento hace un rostro bonito y eso es verdad porque cuantas veces recibís una buena noticia y estás bien con vos estás bien con todos te cambia la cutis te cambia el cutis la piel el brillo respondes mejor por ejemplo no sé recibís la noticia de que te dieron un pasaporte o recibís la noticia de que te renovaron un contrato y te sentís bien con vos con el mundo exterior o be happy for no reason ser feliz sin ninguna razón entonces lo que dice acá el apóstol Pablo es real y lo dijo 2500 años antes o sea que algo de verdad tenía este hombre así que bueno gente nada me despido les deseo que pasen un sábado genial me enteré que por acá va a llover pero igual me voy al campo me voy a hacer patria la servilleta va a salir dentro de una hora y vamos a poner esta frase un corazón contento hace un rostro bonito vamos a poner esa frase que pasen un hermoso fin de semana nos encontramos el domingo en la madrugada para la escuelita de quiniela un momento en el que los apostadores aprenden a mejorar las técnicas para ganar premios bien es el momento en el que yo les dedico mi conocimiento y todo lo que sé para que ustedes puedan pegar en la quiniela así que no se pierdan el programa de mañana programa número 112 de esta servilleta que el 22 de diciembre les dice chau chau adiós gracias por estar recomienden el canal suscríbanse dejen un me gusta un comentario compartan el enlace en todas las redes sociales hasta reventar les deseo mucha suerte y nos encontramos en un par de horas con la servilleta de fran número 112 especial vamos a la escuela escuelita de quiniela gracias en nombre mío y de mora y que estén muy bien chau